Y llegó el nuevo cuarteto Vamos que primero traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mil penas matar Un goce en mi disco y un trago de error Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desperta en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desperta en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Y lo baila, y lo arpeje y risa alba Medellín y Manizales Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desperta en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desperta en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Quiero hacer un brindis para matar los pies Su onda se ha matado, nadie lo perdió Solo es un capricho de su validad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos que primero traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mil penas matar O un goce en mi disco y un trago de error Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desperta en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desperta en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desperta en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Desperta en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú